Soy la persona más importante del mundo. He sido el único héroe que he conocido. Nací rodeado de pobreza. Solamente tenía el calor de la luna y las estrellas. A los 35 tenía riqueza, fama y poder. Pero nada de eso me hacía feliz y lo regalé todo. Me he hecho a mí mismo. Nunca me he dejado guiar ni influenciar por nadie. Nunca he pensado demasiado. Siempre he hecho lo que me parecía correcto y me hacía feliz. Nunca he intentado comprender el sentido de la vida. Simplemente la he vivido. Nunca he mirado atrás porque no podría solucionar nada. Nunca he mirado adelante porque no sabía lo que me esperaría. Siempre he exprimido cada día sabiendo que en algunos de ellos llegaría mi fin. He dado la vuelta al mundo tres veces. He compartido mesa con tribus que a otros no dejarían ni acercarse. He descubierto lugares tan bellos que me han hecho llorar de emoción. He perdido a gente muy importante de mi vida. Pero me he reencontrado con grandes amigos desaparecidos. He amado. He amado a alguien con el que al abrazarnos y cerrar los ojos decíamos adiós a todo lo demás. He aprendido algo de todas y cada una de las personas que he conocido. Hasta de las que creían que no tenían nada que enseñarme. He vivido. No he vivido cualquier vida. He vivido mi propia vida. Ahora que mi fin no ya está aquí. No tengo nada que reprocharme. Sé que he hecho todo lo que tenía que hacer. Por eso me voy a despedir de este mundo y de toda mi gente. Y pidiéndote que... No hagas lo que la gente espera de ti. Solamente lo que te hace feliz. Créeme. Cuando te digo que puedes ser todo lo que deseas. Puedes ser sexy, extrovertido, amable, feliz, gracioso, simpático, relajado, astuto, elegantérico, triunfador, solidario, misterioso, delgado, fuerte, buen amante, buen cocinero, sofisticado, innovador, emprendedor. Puede ser cualquier cosa. Puede ser la persona más importante del mundo. Puede ser además. .